Momento crucial entre las diplomacias de Estados Unidos y Rusia por Ucrania. ¿Busca un sitio para vender, comprar o alquilar? Diario Las Américas le ofrece el mejor. DLAClasificados.com Donde puede colocar su anuncio las 24 horas del día. Hoy es martes, primero de febrero, noticiero en 90 segundos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, conversará este martes por teléfono con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, sobre la crisis con Ucrania, en un momento en que los países occidentales mencionan posibles sanciones económicas con la esperanza de que Moscú renuncie a cualquier agresión. Los reguladores federales de Estados Unidos instaron a la farmacéutica Pfizer a solicitar una autorización para uso de emergencia de un régimen de dos dosis de su vacuna contra el COVID para niños de seis meses a cinco años de edad, mientras aguardan datos sobre un esquema de tres inyecciones con el objetivo de aplicarlo en febrero. Una reforma al Código Penal en Cuba suprime algunos derechos constitucionales. El artículo 120 de la normativa prevista para ser aprobada próximamente establece que básicamente nadie podrá ejercer ningún derecho constitucional contra el Estado, el régimen y el Partido Comunista de Cuba y quien lo haga podría ser penado con la cárcel. En medio de una pandemia que no finaliza tras un año de grandes retos, Daniela Levín Cava pronuncia su segundo discurso sobre el estado del condado y asegura que Miami-Dade es más fuerte que nunca. La alcaldesa indicó que la economía era la mejor que se había recuperado en toda la nación y que representamos un verdadero modelo para el resto de Estados Unidos. De forma inédita, un amplio espectro de partidos políticos en España se muestran a favor de investigar los abusos sexuales a menores por parte de religiosos. El diario El País abrió un buzón en 2018 y hasta ahora ha contabilizado 1,246 víctimas de abusos sexuales, mientras la Iglesia reconoce solo 220 casos desde 2001. Para ampliar estas y otras noticias, visite diariolasamericas.com Si necesita un sitio donde todo lo que ofrezca tenga destino seguro, si es nuevo en la ciudad y busca empleo, alquiler o un auto, si vende, compra o alquila, publique su anuncio o visite dlaclasificados.com Diario Las Américas, con 68 años a su servicio.